El gobierno aplazó para el lunes 17 de mayo la fecha para presentar la declaración de impuestos. Efectivamente, Luis Mejís nos dice que debido a la pandemia, este año muchos contribuyentes pueden reclamar reembolsos adicionales. El lunes vence el plazo para completar la declaración de impuestos. En vez de ser en abril por la pandemia, la fecha fue postergada hasta este lunes 17 de mayo. Uno no quisiera dejarlo al último minuto, pero hay veces no se puede. Uciel Bóveda siempre hace los impuestos temprano, pero este año se alegra de haber tenido más tiempo. Son muchos los que parecen haber dejado la tarea para después y ahora se apuran para terminar el trámite. Por supuesto, completar la declaración de impuestos siempre es importante. Después de todo es la ley. Pero quizás este año sea más importante que otros, especialmente para aquellos que tienen niños menores de 17 años. Para esas familias, la declaración de impuestos puede representar miles de dólares de regreso. Estos contribuyentes deben de presentar sus declaraciones para que ayuden al IRS a determinar si ellos son candidatos para recibir estos pagos anticipados por hijos. El reembolso por los niños va a depender de la situación de cada familia. Pudiera ser 3.900 dólares, viejo, es una cantidad fuerte, ¿no? Para mucha gente. Los expertos dicen también que hay otro incentivo para quienes por una u otra razón no recibieron aún sus cheques de estímulo económico. Alguna gente que por alguna razón no recibió el pago de estímulo ya tenían problemas en comunicarse con el gobierno para decirle que no lo habían recibido. Si ponemos en la declaración que no lo recibió, se lo van a reintegrar ahora. Recuerda entonces que el plazo vence el lunes. Si no tiene tiempo, pide una prórroga. Eso sí, aún con la excesión, deberá pagar buena parte de lo que debe. Tuvieras que hacer el cálculo y enviar el monto que signifique el 90%, que represente el 90% de lo que ha deudas, para no incurrir en una multa. Si en cambio es el gobierno el que le debe dinero a usted, eso le da una razón más para apurarse. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Gracias.